Nico, ahora llegaste con una nada más Ahora llegaste nada más con uno Sí, desafortunadamente nuestra pareja no pudo venir, está en punto de enfermo Pero aquí estamos siempre para dar todo Pues así es No importa, estemos solos, no importa No importa, pues entonces unos saludos para él y mi pronta recuperación Y buena lucha la que dieron esta vez Gracias Junto con tu pareja Muchas gracias Y complementados con Pogo Un elemento de Vuelta en el Acre Exactamente, tuvimos unos muy buenos compañeros Que nos ayudaron a tener la victoria Y aquí estamos para lo que sea Un buen regreso de ustedes Y siempre serán bienvenidos aquí a la 24 Muchísimas gracias Saludos al compañero Saludos